Erich, una cosa, ¿qué pasa con proyectos como, bueno, digamos, el juego ya lo que fue en su día, ya eso, bueno, ya vienen los Atmos, listo, queda para la historia, como muchos otros proyectos que han salido de las manos nacionales. Pero, ¿qué ha pasado con cosas, digamos, como los Hunter, el Titán? Ah, no, respecto al Titán y al Hunter, ya se vienen muy buenas noticias, yo creo que la semana entrante la vamos a estar dando. Hay que, bueno, cositas así que, porque, bueno, estas compras se dan, este es un momento histórico para la defensa nacional, el grado de inversión, el grado de compromiso del gobierno y el interés del gobierno en comprar los sistemas adquiridos. Vamos a contar con un sistema de defensa antiares por primera vez en nuestra historia, vamos a contar por primera vez con artillería autopropulsada, vamos a ser referente a nivel latinoamericano en materia de inteligencia electrónica, es probable, existe una posibilidad de que se adquieran sistemas de orugas que nunca los hemos tenido, pues aparte de los TPM-113, es probable que finalmente se adquiera un avión de combate. Estamos en un momento coyuntural. Hay otras cosas que antes nos llamaban poderosamente la atención, pero que frente a estas compras, pues, o a estos proyectos, por ejemplo, las fuerzas militares decidieron estandarizar un nuevo tipo de yasis, ahora va a ser del tipo internacional, ya no más Ford. ¿Por qué? Pues a través de la embajada se van a avalar proyectos, se van a financiar proyectos, se van a donar proyectos condicionados a que se emplee el chasis Navistar. La denominación en este momento no recuerdo cuál es, porque es un chasis al cual no hay que hacerle adiciones, modificaciones, no pierde la garantía si se le hace alguna modificación, precisamente porque no se necesita, y si se le hace en diálogo con el fabricante, no se pierde la garantía, etc. Recordemos que, por ejemplo, Armour ya trabaja con Navistar, ¿no? Armour ya trabaja con Navistar, el CX, el X, el Hunter XL, etc. Bien. Y recordemos que, precisamente, Navistar tiene chasis especializados para vehículos militares, ¿no? Que ese es un buen plus, ¿sí? Como los que ya son nuestra infantería marina, ya nosotros... Exactamente. Son chasis que ya vienen adecuados para ese tipo de funciones. No hay que coger chasis comerciales y adaptarlos o reforzarlos o hacerle algún tipo de cambio hechizo, por así decirlo, sino que ya viene preestablecido para ese tipo de usos. Entonces, Navistar le ha ofrecido a Colombia que lo va a adoptar la Armada un sistema de gestión logística. El sistema de gestión logística es que desde que el vehículo... Que desde que se plantea una misión con el vehículo, hasta que ese vehículo vuelva a la base donde salió, va a estar constantemente monitoreado por parte de la Armada. Pero no solamente el vehículo, sino el conjunto, el binomio vehículo-tripulación. Ya. Entonces, no solamente se va a tener en cuenta el kilometraje recorrido, que eso, pues, para los temas de mantenimiento es muy importante. El consumo para optimizar el consumo. Pero también el desempeño del vehículo. Todo lo que tiene que ver con el alojamiento, la manutención de la tripulación mientras está por fuera. Ya. Es muy importante. Por ejemplo, si se va a realizar una misión de X al punto Y, tratar de que el vehículo, cuando se regrese al punto Y, traiga carga. Porque eso, pues, finalmente redunda en un beneficio para la fuerza, etc. Y, de hecho, ese sistema de gestión se presentó ahora en diciembre o noviembre. Yo estuve ahí en el batallón de movilidad, tuve la oportunidad de ver la capacitación y ver la demostración. Muy bueno. Muy bueno. Bien. Entonces, ahí hay cosas, otras cosas interesantes. Bueno, fíjense, este gobierno, a diferencia del anterior, suscribió un contrato para la compra de un tajo de cuatro nuevos Texan, ¿no? El anterior venía de a uno, de a dos. Entonces, de una vez cuatro. Vamos a llegar a las diez aeronaves. Entonces, ya. Entonces, es una muestra de que sí, hay un compromiso con el sector defensa en el tema de adquisición de bienes, perdón, de sistemas y equipos. Ya, el tema del mantenimiento o, a ver, los gastos generales que produce el mantenimiento, o que se generan por el mantenimiento de la tropa, instalaciones, las condiciones de habitabilidad, de manutención de la tropa. Bueno, ahí sí, ahí ahí se vienen presentando déficits. La verdad, que en el recorrido que hicimos por dos o tres pases, en los meses de noviembre y diciembre nos dimos cuenta. Pero bueno, ya eso es un tema de el inspector general del ejército y el inspector de cada una de las fuerzas. Y ahí se tiene que hacer más esfuerzo, un mayor esfuerzo. Y bueno, la noticia de hoy, el tema de la vivienda militar, donde se redujo los subsidios que se le dan a oficiales y a sus oficiales, y se mantuvo y se incrementó levemente, creo que el 700 mil pesos, el que se le dan a soldados marinos. Pero bien, en esas decisiones hay discusiones previas con la cúpula. Y yo me imagino que con estas adquisiciones, pues debe disminuirse en alguna medida los gastos generales de la fuerza, porque de algún lado tienen que salir los otros. Eso en términos generales. Yo pensaría que uno de los problemas a los que se ha visto enfocado la adquisición de esto es que se han juntado tantas necesidades al mismo tiempo. Uno se da cuenta de que han sido años y años de descuido y todas las necesidades se han venido encima al mismo tiempo. Y hay que entender que resulta un poco complicado abarcarlas todas de un solo tajo. Y es precisamente lo que veníamos diciendo desde hace muchos años. Todo esto se está juntando, se está juntando, y cada vez va a ser más difícil cubrir esas falencias. Y es precisamente lo que se está viendo. Cada vez es más caro, cada vez es más complicado conseguir lo que se necesita y cada vez las necesidades se hacen más amplias. Por ende, se reduce la fuerza porque hay equipos que obligatoriamente tienen que salir de servicio y quedan esos huecos. Los casos de los A-37, que ese es un hueco que está ahí, vayan a saber por cuánto tiempo. Y esa es una necesidad primordial también, al igual que los casos. Precisamente yo te iba a preguntar eso. ¿Qué ha pasado con el reemplazo de los sistemas Tweet y Dragonfly? O sea, ¿se ha quedado igual eso en un segundo plano? ¿Se priorizó lo de casas? Cuando en lo personal yo siempre he sido de la propuesta en que primero negocien los entrenadores Leaf, que son primordiales para entrenar naves más nuevas. Yo creo que se podría invertir ese dinero en traer los Golden Eagles, es lo que necesitan. Que en todo caso pueden cubrir cierto hueco en defensa de punto, defensa aérea en su momento, si los equipan bien como deberían equiparlos, mientras van solucionando la materia de los recursos y traer ya la flota de casas después. Pero al menos ya tendrán un entrenamiento, una aeronave de muchas mejores prestaciones y con mucha mejor capacidad electrónica. Mira, respecto de los TAF A-50, eso se acordó en noviembre de 2021, porque en ese mes se realizó una muestra tecnológica, lo que durante ese año y parte del 2022, el viceministerio de Defensa realizó una serie de muestras de tecnología de empresas en varias ciudades, que yo estuve en todas ellas, y en Barranquilla, cuando fue en Barranquilla, hablé con el señor viceministro y Carlos Río y me dijo que se habían concretado cosas en Corea. ¿De qué nos enteramos recientemente, hace unas semanas, con toda esta compra de sistemas? Y era que se había colocado sobre la mesa la... Se había colocado sobre la mesa la... En que el presidente había tenido los documentos para firmar la compra de los TAF A-50, pero firmalmente no se había hecho... No se había hecho esto. El presidente tenía la intención de adquirir estos sistemas, pero finalmente no... No sé, no sé... No lo hizo. De hecho, la persona que me comentaba que era muy cercana al señor presidente, un senador, no se explicaba por qué. Yo creo que es que en algún momento la Fuerza Aérea necesitaba priorizar y se decidió por el tema del caso de superioridad aérea, por la falta de recursos. Aparte que, bueno, ya veníamos comprando los Texas, entonces es como así que dos entrenadores y etcétera. Respecto a los A-37, el único problema que tienen los A-37 es el de sus... Bueno, el único problema es casi nada. El de sus asientos, ¿no? El sistema de inyección de los asientos se le propuso a la Fuerza Aérea un proceso similar al que se hizo con los A-37 de la Fuerza Uruguaya, de la Fuerza Aérea Uruguaya, pero la Fuerza Aérea no quiso. No quiso. Entonces, pues, por seguridad de los pilotos, las tripulaciones y sus aeronaves... No vuelan, aunque yo este año tuve la oportunidad de ver uno sobrevolando. Pues que este año, en el 2022, primero a principios del 2022. Pero en este momento no están operativos. Hay problemas con los tucanos. No están volando. Los tucanos en este momentico no están volando. Pero, bueno. Y bien, ya... Ya... Aparentemente la Fuerza Aérea ha tenido ciertos inconvenientes con Embraer respecto a temas de mantenimiento, de repuesto, tanto con los tucanos como con los supertucanos. Y eso de alguna manera influyó en la adquisición del Texan y del interés de irse por esa línea. Entonces, bien. Es otro tema que habría que comentar es que se dan cuenta, el ejército estandariza sistemas de fabricación estadounidense, ¿no? Tenemos, o vamos a tener, 220... Arrededor de 220... En 11, 17... Y 80 y algo... 82... 82, sí. La 3. Es decir, estamos en... En 300 vehículos nuevos, todos, de fabricación estadounidense, ¿no? Aunque la 3 se construya en la filial de GD-10 en Canadá. Y si viene un vehículo de urugas, si finalmente se decidió adquirir un vehículo de urugas, pues también de fabricación estadounidense. Entonces, ya básicamente nuestra caballería de infantería mecanizada va a ser de urugas porque van a seguir siendo operados los TPM-113, ¿no? Y salen ya de manera definitiva los enguesa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.